Salmo 15, el decálogo del huésped de Dios. Ese salmo es la liturgia de ingreso para alabar, bendecir a Dios en el culto, dentro del templo. Por tanto, es un acto penitencial. No solamente eso. El Talmud, que es el libro de los judíos por excelencia que ellos respetan tanto, dice que nadie puede ingresar al templo con zapatos o con los pies empolvados, significando la pureza del lugar. Pero aquí vemos que este es un salmo que va mucho más allá de esa pureza externa. Quiere dar una pureza existencial, una pureza moral. Son, por tanto, las normas de alquiler para vivir en esa casa. En el mundo antiguo, en los templos egipcios, había unas descripciones en las cuales se daban las explicaciones concretas y las exigencias para adorar a ese Dios. Creo que el salmista ha tomado sus elementos para poder sumarlos a esta liturgia sálmica. El piedoso que va a aparecer acá es el que va más allá de la ley, el que va más allá de querer agradar unas normas. Quiere agradar, por tanto, a Dios. Este salmo trata de cómo debemos amar a los demás, cómo debemos amar al hermano. ¿Y cómo se debe amar al hermano? Pues Jesucristo dijo amarlo hasta el extremo, quererlos hasta el extremo, como Él nos amó. ¿Y qué es amar hasta el extremo? Y dar la vida por Él hasta la muerte. Precisamente todos estos son los actos con los cuales uno, agradando a Dios, agrada también a los demás. Este salmo lo vamos a vivir en dos partes. La primera parte, el ingreso del salmista, la petición para poder alabar y bendecir a Dios en el culto. Y la segunda parte, la respuesta de los levitas y de los sacerdotes para poder que entren al templo a adorarlo. La primera parte, la petición oficial de ingreso. Versículo 1. Salmo de David, Yahvé, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? Aquí aparecen dos movimientos. El movimiento del feligrés, que le pide a Dios que lo deje ingresar, que lo deje entrar al templo, pero él reconoce cómo, quién puede llegar a ese lugar. Precisamente hace una súplica. ¿Qué debo de hacer o de obtener para poder alabarte y bendecirte dentro de tu casa? Y por tanto, el otro movimiento aparece en los levitas y los sacerdotes diciéndole las condiciones para ingresar al templo, las condiciones para alabar y bendecir a Dios en el culto, que precisamente son once, once condiciones, unas positivas, otras negativas. Por tanto, la estadía en el templo, que es el deseo del fiel, es el encuentro entonces de dos libertades, la libertad del hombre con la libertad de Dios. Versículo 2. Y segunda parte del Salmo. La respuesta de los levitas a esa petición. Los once denunciados. El que anda sin tacha y obra la justicia, el que dice la verdad de corazón. Vamos a ver acá que esos once peticiones, esos once enunciados para ingresar al templo, los vamos a dividir. Los vamos a dividir en tres grupos de a tres y el último grupo será de dos. Entonces, vamos a ver, los tres primeros los acabamos de escuchar. El que anda sin tacha, el que obra la justicia y el que dice la verdad. Es decir, el que anda, el que hace y el que dice. Eso es lo que traduce la Biblia como una integridad. ¿Quién es el íntegro? El que hace, dice, piensa y camina según la voluntad de Dios. El íntegro. Y ese único íntegro tiene nombre, se llama Jesucristo. Pero cada uno de nosotros está llamado a evocar y vivir como lo hizo. Los tres primeros, por tanto, son de orden general. Obrar según la justicia. Versículo 3 El que no calumnia con su lengua, el que no daña a su hermano, ni hace agravio a su prójimo. Son los tres compromisos horizontales, horizontales con el prójimo. Son compromisos más bien sociales, sinceridad en el testimonio, generosidad, es decir, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y se hace un realce especial a la palabra versus la mentira. La calumnia, cuando dice acá, no calumnia con su lengua, hace énfasis en no inventar. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. No andas chismoseando. Es decir, a Dios no le agrada que estemos tirando de la lengua contra alguien. El libro de Santiago, en el capítulo 3, dice de la responsabilidad que tiene la lengua en nuestra vida. Dice que la lengua, puede encender un bosque. Es decir, a través de un mal comentario, a través de una mala palabra. Versículo 4. Con menosprecio, mira al réprobo, mas honra a los que temen a Yahvé, que jura en superjuicio, y no retracta. Sigue los otros tres niveles. Los tres que pasábamos, eran los compromisos horizontales. Estos tres compromisos que vienen, son los compromisos verticales, los con Dios. Es decir, el justo que se aleja del malvado, que acepta a Dios. El que se cuida de saber con quién anda. Es decir, yo elijo mi novio, yo elijo mi esposo, yo elijo mi trabajo, yo tengo que cuidar y custodiar. Por eso hay que pedirle constantemente al Espíritu Santo, el don del discernimiento, para poder saber escoger el bien, y saber discernir el mal que nos quiere acechar. El que es fiel con sus palabras, con sus promesas, que en eso sí nos podamos distinguir cada uno de nosotros. Versículo 5. El que no presta a usura su dinero, ni acepta soborno en daño del inocente. Quien obra así, jamás vacilará. El préstamo de interés en el mundo mesopotámico, giraba entre el 17 y el 50%. Creo que por nuestra época y nuestra cultura actual estamos en las mismas. No debería ser de esa manera, porque precisamente la palabra de Dios se nos da a cada uno de nosotros gratuita. Eso dice el judío. El judío es consciente de que la Torah es gratis. Por tanto, nosotros también tendríamos que ser muy generosos en muchas de nuestras actividades económicas y financieras. En conclusión, terminamos. Resumimos esos 11 enunciados que nos pueden servir para nuestra vida práctica. ¿Quién es el que agrada a Dios? ¿Quién es el que entra al monte santo? ¿Quién es el que entra al lugar sagrado? Aquel que practica estas 11 virtudes o estas 11 características espirituales. La repasamos. El que tiene rectitud, el que procede honradamente. Segundo, el que tiene honradez, o sea, el que practica la justicia. Tercero, el que tiene sinceridad, o sea, el que dice la verdad de corazón. Cuarto, el que no calumnia, es decir, el que no usa mal la lengua. Quinto, el que no es malvado, es decir, no hace el mal a nadie. El que no desprecia, es decir, el que no difama a los demás. El que honra, y en ese honra está el que reparte los bienes a los demás, lo social. El que no miente, es decir, el que no hace juramentos falsos, el que no es usurero, es decir, el que prohíbe la usura. Y por último, el que no soborna, es decir, el que no acepta con arrogancia ni se jacta del mal. Hermanos, precisamente este Salmo es la integridad del ser humano. ¿Por qué? Porque atina a que tengamos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones centradas en Dios. Eso es lo que se traduce como la integridad del hombre, más traducido en las palabras católicas cristianas como la santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video.